Aguinaldos en Puerta. Los comercios de la localidad no esperan un repunte, pues las ventas que se están yendo al lado americano. Bueno, es tradicional aquí en el Centro Histórico, en el comercio, en que las fiestas navideñas aportan siempre una derrama muy importante. A la situación por la cual hemos estado atravesando a partir de todo el año, nos hemos encontrado que no ha sido verdaderamente lo que nosotros esperábamos. Es muy probable que en este fin de semana, en el cual ya comiencen a otorgarse los aguinaldos a los trabajadores, pueda haber un repunte más importante.